Ok, buenas, aquí estamos llegando al peaje que une Sevilla con Cádiz, ¿vale? El cual no vamos a pagar. ¿Por qué? Porque la ley no nos lo permite y esta concesión está desde 1993 amortizada, hace ya muchos años, ¿vale? Y todos los gobiernos, PSOE y PP, lo siguen renovando porque a ellos les sale de lo mismísimo. Así que ahora cuando lleguemos simplemente les decimos que no queremos pagar y pasamos y punto. El semáforo no importa porque el semáforo solo indica si hemos pagado o no hemos pagado, no está regulado por el reglamento general de circulación. Así que no importa, tenemos que hacer lo mismo que hacen nuestros amigos del norte, porque si no vamos a pagar peaje toda la vida. En 2019 se acaba este peaje y ahora vendrá PSOE, PP y cualquier partido y lo renovará a otros 15 o 20 años, ¿vale? Hablan de desestacar carreteras, Nacional Cuarta, que es súper peligrosa y estamos de obligado a nada y nos hacen pagar por aquí. Ya no se acabó, así que con este vídeo lo que vamos a intentar es hacer que la gente se una y que esto lo abran ya y deja de pagar, ¿vale? Bueno, ya estamos llegando. Se habéis fijado que había un pequeño corte, ¿no? Ahora simplemente con decirle que me abra, que no quiero pagar, sobra, ¿vale? No importa, no tenéis que darle el DNI ni nada, no tenéis que identificarse ni nada, ¿vale? No estáis obligados, no es la ley, no son la ley. Simplemente no quiero pagar y ábreme, por favor. Ustedes dejarán el semáforo en rojo, pues que lo dejen en rojo, no importa. No es necesario que esté en verde, ¿vale? Este es largo, ¿eh, Fernando? Hemos esperado un poquito, ¿no? Bueno, ya hemos llegado, ¿vale? Nos faltan un par de coches y pasamos nosotros. Recordad que no tenéis que darle el DNI ni nada, ¿eh? Ni DNI, ni identificarse ni nada, ¿eh? Solo escogerán la matrícula y tan pancho. No hay ningún tipo de problema. Vamos a esperar que pasen estos señores que están aquí delante. Fíjate todas las personas que hay aquí. Los millones que habrán ganado ya y estarán amortizados esta carretera. Pero ellos siguen, claro. Como pagamos como idiotas, somos idiotas, es normal. Ahora apunta para acá, ¿eh? Vamos. Apagar, dice. Voy a apagar bastante. ¿Mejor momento? Hola, buenas tardes. Hola. Mira que no quiero apagar, guapa. ¿Pero que va? No. Vale, este es el favor de abrirme el palo, si no le importa. Sí. Pasa. Adiós. Adiós. Recordad, esta me acaba de decir que si llega una denuncia, eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Ningún tipo de denuncia hay nada. Una te dice que firme un informe, otra te dice que... que... que el semáforo no te lo puede cambiar, que no importa. No se preocupéis, ¿vale? Estáis en vuestros derechos y no estáis obligados a pagar. Recordad que todo aquello que no esté prohibido está permitido. Así que dejad de pagar y abrirán esta concesión ya, esta carretera. La verdad es que yo tardo bastante menos tiempo en llegar desde el puerto de Santa María hasta Sevilla y es mucho menos peligroso. Un saludo y espero que mucha gente, mucha, vea este vídeo.